Esta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato, e ho trovato l'invaso, oh partilla no... Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Vamos a seguir trabajando en aportar para que los ciudadanos tengan información sobre lo que está sucediendo en Guatemala y particularmente lo que está sucediendo en aquellos ámbitos tan sensibles como es la educación, como es la salud y muchos de estos temas relacionados con la pandemia que nos está azotando ya por un año y medio y que aparentemente de acuerdo a la opinión de diferentes expertos, a la opinión de instituciones como la Organización Mundial de la Salud pues es algo que ya es endémico, va a seguir acá con nosotros dos o tres años más y obviamente aunque nos ha costado tenemos que seguirnos acostumbrando a convivir con la pandemia. Hay vacunación en camino, no se ve claro como quisiéramos que estuviera sucediendo como ya ocurre en otros países pero va a llegar, pero para mientras lo que es recomendable es seguir con las medidas de distanciamiento social el uso de la mascarilla, el no reunirnos en grandes grupos, etc. Medidas sanitarias mundiales que son recomendadas ampliamente. Desafortunadamente este virus sigue muy persistente, vemos que países como Chile han vuelto a cerrar vemos que la China ha vuelto a tener rebrotes, Europa también, es decir, no hemos logrado salir de este problema. Los países que han logrado salir un poco adelante son por ejemplo aquellos que han tenido un mayor índice de vacunación como Estados Unidos, como Israel. Mientras más se vacuna, más se alcanza inmunidad en grupo y los procesos cuando la gente adquiere el virus son mucho menos agresivos, son mucho menos graves. Uno de los aspectos más golpeados por esta pandemia ha sido lo que ha venido sucediendo en el campo de la educación. Nuestra querida Guatemala desafortunadamente ya traía un rezago importante que ahora este rezago, pues desafortunadamente por todo lo que está sucediendo lo más probable es que vuelva a aumentar, vuelva a incrementarse y estemos más retrasados todavía que lo que veníamos estando. Pero para hablar sobre este tema me he permitido invitar a distinguidos profesionales quienes nos van a aportar significativamente. hemos seleccionado a un panel sumamente interesante y capaz hemos tenido la suerte de que todos ellos nos han aceptado la invitación y me voy a permitir presentarlos. En orden de que las damas van primero, presentamos a la licenciada Diana Brown. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados representa la educación privada en el Consejo Nacional de Educación es integrante fundadora de la Comisión Intersectorial de Educación de CONSID y representa la educación privada en varias instancias. Es una convencida que la educación es la solución a nuestros problemas y comparte esas ideas en las aulas universitarias y en general en los ámbitos educativos. Es rotaria, fue paspresidente e integrante de la Junta Directiva del Club Rotario Guatemala Oeste. Nos acompaña también el profesor Julio Fernando Mijangos Rivas él es director de la Escuela Oficial Urbana Mixta Nº 85 Jornada Matutina Lomas del Norte y nos acompaña el licenciado José Inocente Moreno Cámbara el licenciado Moreno Cámbara es licenciado en Educación de la Matemática y Física tiene un máster y doctorado en Astronomía fue viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación del 2016 al 2020. Bueno, pues tenemos la suerte de contar con un panel sumamente capaz con una vasta experiencia que definitivamente nos van a aportar mucho conocimiento. Bienvenidos señores invitados, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias licenciada, bienvenida a Acción Positiva. Gracias. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Licenciado Moreno Cámbara, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno, pues yo comentaba en este prólogo que estuvo un poquito largo en mi parte, disculpen si me prolongué demasiado, pero vamos a darle la palabra ahora a nuestros distinguidos invitados. Obviamente, cuando hablamos de la ciencia de la salud y hablamos de los médicos, hay quienes están en la primera línea, hay quienes estamos un poquito atrás, pero obviamente todos involucrados. Cuando hablamos de la educación, pues son los profesores que están en las aulas, quienes están verdaderamente en esa primera línea de lo que está sucediendo. Y es por ello que quisiera dar la palabra para empezar al profesor Julio Fernando Mijango Rivas, quien como director de una escuela está directamente recibiendo lo que está sucediendo. Sabemos nosotros que por el hecho de que no puede haber educación presencial en muchos municipios, incluyendo la ciudad de Guatemala y los municipios alrededor, por el color que tienen en la graduación del COVID, pues muchas clases no pueden ser presenciales. Pero, profesor, ¿qué está sucediendo en la escuela que usted dirige? Cuéntenos. Les agradezco bastante por este momento que les voy a compartir, agradecerles siempre. En relación a la situación bastante complicada. La variabilidad que se tiene en el semáforo no es estable prácticamente, ¿verdad? Ahí sí que es semáforo porque se mantiene constantemente en cambio. Pero sí hemos tenido bastante ajuste en ciertas cosas que tenemos que hacer prácticamente en trabajo docente, con los niños e incluso con los padres de familia. Situación que en un momento determinado vino a afectar, como usted bien decía hace un rato, la educación. Porque desde el momento que se dio el aviso de que la pandemia había ingresado a la República, fue una situación bastante complicada. Nos tocó que reorganizar muchas cosas, que inclusive no estábamos tal vez capacitados para poder hacer en un momento determinado. Fue una situación bastante compleja, difícil, y a la fecha aún todavía se sigue dando. Situaciones que no solo a nosotros como docentes, como Ministerio de Educación, como Estado, sino que también si nos vamos un poquito más a lo que es nosotros, nuestro trabajo, lo que es el niño. La situación que se vino a determinar con ellos. Muchos padres de familia que en su momento el desconocimiento total, ¿qué hacer? Totalmente delegado. Y ver también la situación, como usted comentaba tiempo atrás. ¿Qué ha pasado con la historia de Guatemala? ¿Cómo estábamos y cómo vamos a terminar? Porque hay muchos padres de familia también que desconocen. No tienen conocimientos también que nos puedan apoyar a nosotros en un momento a poder determinar ciertas actividades que tenemos que realizar con los niños. Eso vino prácticamente a complicar la situación. Y a caer en un momento también de desesperación el qué hacer. O yo no sé qué hacer porque no domino este tema. Y situaciones también económicas. Muchos padres de familia que se quedaron también sin trabajo. O en un momento determinado. Bueno, no tenemos los medios, o sí tenemos los medios, pero resulta que el poco dinero que tengo lo voy a utilizar en un momento determinado para utilizarlo en lo que es la tecnología. O si uso la tecnología, dejo de percibir lo que es la comida. Entonces, el padre de familia también eso le viene a afectar y viene a determinar qué es lo que más le va a favorecer, qué es lo que más le hubo que hacer. Pues muchísimas gracias, profesor. Mire, usted nos ha sacado acá una serie súper interesante de temas que obviamente se conocen, se vislumbran, pero por ejemplo usted ha tocado el tema de la parte económica, de cómo afecta esta pandemia a las familias. Pues porque obviamente muchas personas o se han quedado sin trabajo o han tenido baja en sus ingresos de una forma o la otra. Usted señala muy bien el hecho que los padres o nadie estábamos preparados a que esto viniera y que la preparación de los padres para ayudar a los hijos en las tareas no necesariamente son tan preparados para hacerlo. Así que muchos puntos interesantes. Licenciada Diana, ¿no nos quisiera comentar usted algo sobre lo que ha venido diciendo el profesor? Efectivamente, yo concurro con lo que dice el profesor Mijangos, en el sentido que aunque sean centros educativos privados, debemos recordar de que hay muchos que son pequeños y también con fuentes económicos muy limitados. Y los padres de familia de igual manera están sufriendo de que o tienen que tener una baja de uno de los padres de familia dentro del hogar, porque implica de que con la inseguridad de que un día el color del tablero de alerta sanitario es naranja, el otro día es rojo o hay algunas tendencias. Es una incertidumbre muy grande. Entonces, como por ejemplo, yo creo el profesor no me dejará mentir. Hace dos semanas de un día para el otro nos cerraron las aulas. O sea, un lunes amaneció un nuevo acuerdo ministerial a que el día martes se cerraran las aulas. Doctor, ¿se puede imaginar cómo eso afectó a la estabilidad doméstica en todos los hogares donde estaban asistiendo algunos de los alumnos? Y creo que aquí es muy importante que los niños que estaban atendiendo centros educativos públicos y privados era voluntario primero su asistencia y a solicitud de los padres de familia, siempre y cuando se cumplía con lo que eran los protocolos sanitarios. Entonces, ese era como que tenían el permiso del Ministerio de Educación porque también tuvieron una visita ocular para ver que todo estaba en orden. ¿Por qué? Porque el bienestar del niño es primero su salud. Y luego, pues, lo que es la interacción. Sabemos todos, hemos estado leyendo en todos los medios de comunicación y todo lo que son los informes y reportes. Lo que es la interacción es tan importante. Porque estar ante una pantalla ya 14 meses no es, pues, si uno para adulto hay un momento donde uno dice, me tengo que levantar, ¿cómo estarán los niños que tienen periodos, 10, 8 periodos, si se les recortó un poco, ya no son de 45 minutos, 30, 35 minutos ante una pantalla? O sea, sí son aspectos que tenemos que aprender a vivir con ellos. Porque como usted bien lo dijo, aquí, ni aunque nos vacunemos todos el día de mañana, aquí el virus no se va por un año, dos años. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, profesor? Espero que usted me confirme lo que es mi idea. Es que realmente hay que cambiar la metodología, hay que cambiar la educación. Porque es otro el contenido, perdón, contenido no es. Las competencias y las destrezas que tenemos que enseñar y de otra manera. O sea, sí, la brecha se ha profundizado, la calidad de la educación se cuestiona, porque son modalidades nuevas que tenemos que crearlos, tenemos que volver a ser creativos, tenemos que ser innovadores, porque esta es una situación de constante cambio. Muchísimas gracias, licenciada. Pues, obviamente, lo que nos expresaba el profesor Vijangos ha abierto una discusión interesante. Le pregunto al licenciado Moreno, usted fue viceministro y la parte de la verificación de la calidad, recuerdo, fue una de las partes que usted trabajó muchísimo. Ahora, obviamente, esta calidad, ahora se ve afectada, como indica la licenciada Brown, ha cambiado, no el fondo, porque en teoría seguimos teniendo el mismo pensum, pero obviamente la metodología y el acceso ha cambiado. Ahora, ¿qué preocupaciones se levantan acá, licenciado, por respecto a la calidad de lo que están recibiendo estos niños? Porque sin educación no hay progreso, y nosotros ya siendo un país que teníamos serios problemas de calidad educativa, imagínese ahora, ¿qué piensa usted de todo esto que nos están diciendo, licenciado? Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos y, sobre todo, a mis queridos colegas panelistas y a usted, doctor. Es un tema exageradamente complejo, porque ya el término calidad educativa lo era antes de la pandemia. Es decir, el concepto de calidad educativa es multidimensional y abarca muchos factores del proceso educativo. Abarca al alumno, abarca al entorno, abarca los contenidos, abarca los procesos, los resultados. Y todo esto colimado y alineado por actores fundamentales que eran, digamos, los directores y los profesores, pero que está sujeto a un entorno social, cultural y político de cada uno de los países, ¿verdad? Era imposible antes de la pandemia pretender el modelo de calidad educativa de Noruega, porque no tenemos el entorno social, cultural y político de Noruega. Teníamos que tener el nuestro, pero veníamos con rezagos, como usted muy bien lo dice, y creo que no nos preparamos lo suficiente para un evento de estos, porque no lo veíamos venir. Esto no se trata de buscar culpables, esto no se trata de buscar responsables, sino de buscar soluciones. Hoy estamos inmersos en un medio en el que no es nuestro hábitat natural como docentes, los que nos dedicamos a dar clases, nos sentimos fuera de nuestro hábitat. Esto es como que si yo fuera un nadador de piscina y nado muy bien los 100 metros planos, los 100 metros en piscina, pero me llevan ahora al mar y ahí tengo que vencer primero las olas para poder llegar a la tranquilidad de las mismas. Nos sacaron de nuestro hábitat. No es culpa de nadie, es un parece ser, dice la historia y la estadística, que pueden ser procesos cíclicos. Ahora, ¿qué hay que hacer en este momento? Siempre he apelado a que nuestro mayor talón de Aquiles es el proceso de formación del docente. Nosotros no tenemos un proceso de formación continuo y constante, a pesar de que la ley lo exige. Nos acomodamos muchísimo a esto y hoy por hoy vi una prueba de fuego en donde no teníamos guantes de asbesto y nos estamos quemando temporalmente. A mí me tocó dar clases en la universidad con generaciones de 20, 21 años que siendo nativos digitales no pudieron adaptarse muy rápido a la modalidad de entrega. ¿Qué hay que hacer en estos casos? En este caso hay que fortalecer el liderazgo de maestro, hay que fortalecerlo muchísimo, hay que acompañar mucho al padre de familia en el proceso educativo, porque hay que entender que históricamente los padres de familia también se alejaron un poco del proceso educativo y la rutina era ir a dejar al alumno a la escuela o al colegio, lo recojo después y que duerma, que haga sus tareas, lo despierto y lo llevo a la escuela o al colegio. Se volvió un ciclo en el que no pensábamos mucho, sino hacíamos por rutina las cosas. Pero hay que acompañar al padre de familia porque él también se vio castigado en su entorno laboral, él también tiene presiones que resolver, pero si trabajáramos en conjunto lo podríamos hacer. Y por último, hay que acompañar muchísimo al alumno en las diferentes etapas según las competencias que nos interesen fortalecer, porque no es lo mismo darle acompañamiento en este medio virtual a un niño de primero primaria que a un niño de sexto primaria que a un jovencito de segundo o tercero básico. Entonces tenemos que ver qué es lo primordial. Creo que lo más importante acá, y yo no quiero juzgar a las autoridades porque no soy quien yo cometí errores estando en la gestión pública, porque soy humano, nunca los hice adrede, pero cometí errores. Es afinar un mecanismo de comunicación asertiva hacia todos los actores del sistema educativo. ¿Cuál es el rol de un director, del padre de familia o de un alumno? Eso nos puede ayudar muchísimo. Vemos, por ejemplo, que los docentes del profesor Mijangos allá en la escuela están poniendo todo su esfuerzo y toda su gana. Pero vamos al resultado final, profesor Mijangos. ¿Cómo van a ser ustedes para evaluar el resultado de la enseñanza que se está dando a estos niños? ¿Cuál va a ser el método evaluativo? Estamos basándonos en lo que decía hace rato el licenciado José, de lo que es la rúbrica. La rúbrica es el instrumento que tenemos para evaluar en este momento a los niños. Que prácticamente ahí ponemos nosotros o podemos exponer nosotros lo que queremos. Que prácticamente los niños logren desarrollar. Estamos conscientes que hay otras herramientas que nos van a permitir también hacer ciertas evaluaciones. Pero nos vamos a hacer ese enfoque prácticamente para determinar el alcance que se tuvo en este... Prácticamente si al terminar este año se lograron dar o no se lograron dar. Situaciones que se nos van dando anticipadamente. En base a este instrumento que tenemos nosotros como válido para poder determinar los alcances, podemos ir midiendo también en cierto momento hasta donde se ha llegado. Pues muchas gracias profesor. Obviamente siempre se dice que en las crisis salen las soluciones. Algo que se comenta muchísimo, pues es Vox Populi, diría yo, entre muchas gentes, es la frustración que tienen los padres de familia. Rápidamente profesor, ha escuchado usted de padres de familia, de los niños que hablan, sentimientos de frustración. ¿Cómo expresan ellos frustraciones? El encierro prácticamente ha sido una de las causas que prácticamente algunos han manifestado. Inclusive momentos donde no querer trabajar, no querer salir. El aspecto también depresivo que algunos han tomado. Eso ha sido una de las causas también que nos ha perjudicado a nosotros. Padres de familia que trabajan ambos y que no comparten. Prácticamente el niño o niña está solo, sola. Son situaciones que vienen a expresar y que vienen a darse también momentos de desgano, de no querer hacer mayor cosa también. Bueno, muchísimas gracias profesor. Obviamente la calidad de la educación, porque vivimos en un mundo competitivo. Me recuerdo que antes cuando hacíamos comparaciones, pues ya nos comparábamos en desventaja con sistemas educativos de otros países del mundo. Obviamente hay los muy desarrollados, Finlandia, Noruega, los países escandinavos, etc. Y obviamente hay los que están incluso atrás que nosotros. Pero obviamente la calidad educativa es fundamental, porque un país que no tiene niños bien formados, que no tiene jóvenes bien formados y profesionales capaces, pues le va a costar muchísimo más el desarrollo. Pero, ¿cómo medir el resultado de lo que actualmente estamos haciendo? Licenciada Diana, ¿cómo vamos a poder medir? Me da una pregunta tan difícil, doctor, por Dios. Ah, por eso, pero se lo pongo usted porque sé que me la va a contestar muy hábilmente. Así que se la dejo. ¿Cómo vamos a medir lo que estamos haciendo? Yo quiero retomar y abonar lo que dijo el profesor Mijangos y lo que es la evaluación por rubricas. Entonces, una rúbrica, además de lo que es un parámetro muy hábil para medir, porque la medición es muy importante, para mí es sumamente valioso porque implica una responsabilidad de parte del alumno. El alumno tiene que medirse, automedirse si cumplió o no cumplió. Y esa es parte, y para mí es de la ganancia, si lo podemos decir de esa manera, de lo que es la pandemia y lo que estamos viviendo. Un conocimiento de uno mismo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una tarea, un proyecto, lo que fuese, y yo me va a ponderar mi docente a través de una rúbrica, esa rúbrica permite de que yo reconozca no lo hice bien, o si lo hice bien, o lo hice a medias, etcétera, etcétera. Esa rúbrica, entonces, permite que el alumno mejore primero internamente y luego externamente. Entonces, eso primero hay que comparar, y la comparación es odiosa, yo lo sé, lo dicen las abuelitas, la decimos los abuelitas, las comparaciones son odiosas. Sin embargo, se va viendo, yo entre mí no lo hice bien. Entonces, yo no debo de medir si mi compañero lo hizo mejor que yo, yo tengo que medirme a mí misma. Y esa es la calidad que tiene que desarrollarse, doctor. Bueno, yo creo que, como decía hace un momento, de las crisis salen cosas buenas, porque también estamos viendo que se pueden generar cierto tipo de virtudes o cierto tipo de esfuerzos que al final son positivos en la formación de los estudiantes, pues para que ellos tomen este tipo de criterios, este tipo de acciones, este tipo de actitudes. Licenciado Moreno, ¿qué nos quisiera comentar usted con respecto a lo que hemos escuchado anteriormente de los dos distinguidos panelistas? Bueno, dos cosas muy importantes. Número uno, ese trabajo de rúbrica que se hace en la evaluación de los estudiantes, que también tiene que ser trasladado a la evaluación de lo que estamos haciendo como maestros o de lo que estamos haciendo como autoridades educativas en cualesquiera de los niveles. Por eso decía yo que hay que tener redes educativas donde se construyan rúbricas que nos permitan salir adelante como contexto. Entonces, hay que tener una rúbrica dirigida al alumno para su evaluación, porque lo que Diana dice es cierto, es una ventana de oportunidad para que crezca él internamente, esa mejoría interna le permita ser mejor externamente. Pero es exactamente lo mismo a nivel institucional. Es decir, hay que construir rúbricas de calificación del sistema que nos permitan evidenciar los problemas que tenemos y cómo podemos salir adelante. Ese es un aspecto importante. Bueno, vamos a tener que ir terminando el programa desafortunadamente. Yo quisiera darle un minuto a cada uno de los panelistas para que por favor me diera sus conclusiones finales para que pensara qué quiere dejarle comunicado a la audiencia que hoy nos está viendo, que nos esté escuchando. Vamos a empezar por el profesor Mijangos. Profesor, ¿qué mensaje quisiera usted dejar en un minuto? Le agradezco bastante, doctor, para cerrar aquí el panel que usted estaba comentando. Un llamado a la población en general y en sí a que todos nos unamos y que todos somos partícipes en este momento. No solo un grupo u otro que tiene que hacer eso, todos somos, como se ha estado comentando. Si todos llegamos a esa concientización, considero que el sistema va a mejorar, principalmente la educación, porque vamos a ver que estamos en un nuevo proceso que prácticamente vino a cambiar todo y en el cual nos tenemos que adecuar e introducirnos y salir adelante para la solución apropiada del sistema, prácticamente la república, como también de lo que es toda la población en general. Muchísimas gracias. Gracias. Licenciada, ¿qué nos quisiera usted dejar como un mensaje que usted quisiera compartir? Yo quisiera que todos nos quitáramos la camisa de nuestras instituciones, de nuestras cosas particulares y nos pusiéramos la camiseta de Guatemala. O sea, somos un equipo con la voluntad unida, regreso a la voluntad, todos en conjunto con la meta final de un desarrollo integral del alumno, de la persona que será el ciudadano futuro, vamos a asegurar el éxito. Pero sin que yo hice, el otro hizo, él no hizo, somos equipo, misma camiseta, Guatemala, salgamos adelante peleando por la educación. Muchísimas gracias, licenciada. Licenciado Moreno. Bueno, en muy pocas palabras, número uno, que nos involucremos en el sistema educativo que creamos en la educación y número dos, una invitación a mis colegas docentes. Si algunos de los, si algún profesional tiene la capacidad de ser agente de cambio en cualquiera de las sociedades, es el maestro. Así que yo los invito a seguir adelante, quiero felicitarlos a los que han hecho y propuesto cambios o que continúen haciéndolo, pero que no desmayemos y que aprovechemos esta crisis para dar un giro lo suficientemente bueno y redireccionar la ruta hacia donde vamos. Pues muchísimas gracias a los distinguidos panelistas que nos han acompañado esta noche. Yo creo que vamos a extraer algunas palabras importantes de las muchas importantes que dijeron. Por ejemplo, lo que acaba de decir el licenciado Moreno, creamos en la educación. Yo diría, volvámonos fanáticos de la educación. Aquí tenemos un presidente que se llamó el presidente de la educación, el presidente Arevalo, y fue un cierto florecimiento que después no necesariamente tuvo el seguimiento que debería de tener. Pero, creamos en la educación, creamos que solamente a través de llevarla a donde debe estar, este país se va verdaderamente a desarrollar. Y finalmente, pues yo también quiero reenforzar la palabra para que ustedes tres han utilizado, distinguidos panelistas, de unidos en el esfuerzo. Porque solamente cuando todos nos unamos a trabajar juntos, a remar en la misma dirección y a llevar el mismo norte, vamos a lograr que esta nuestra Guatemala salga adelante. Pero muchísimas gracias, agradezco mucho a la licenciada Diana Brown haber estado con nosotros, le agradezco al licenciado Moreno todo lo que nos ha aportado, y al profesor Mijangos, gracias por el esfuerzo que están realizando allá en la escuelita, gracias a los docentes que están con usted apoyándolo y a esos niños y a esos padres de familia que son la primera línea en que Guatemala salga adelante. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!